¿Qué es la historia de los propietarios? Puede ocurrir que el barrio, entendiendo que eso ya les es propio, no lo van a ceder. Y se produjo un buen acuerdo, un buen acuerdo donde la empresa constructora que es propietaria de esto sigue construyendo casas, se dieron 3 metros de frente para poder agregarlo a la parte que es municipal. Y además nos donaron la construcción de toda una plaza, una plaza funcional, una plaza con cancha de fútbol, una plaza con lugares de juego para los chicos, otra zona de juego para los chicos, dos sectores de fútbol tenis para los chicos, un zoom de todo lo que se dio a la empresa para poder ayudar al barrio, el municipio que tuvo sus amigos dentro del lugar, de dentro y de fuera del lugar, para que hubiese un consenso y sobre la base de este consenso hoy es algo en lo que estamos felices. Son 1.400 metros cuadrados nuevos que incorporamos de espacio público acá en Becar, estamos en esta cancha de futsal, hay 4 canchas de fútbol tenis, hay una zona de juegos infantiles con pisos de goma, antigolpes, antiimpacto, que estamos empezando a colocar paulatinamente en todas las plazas de San Isidro. Tenemos 10 áreas de descanso donde tranquilamente 60, 70 personas a la vez pueden estar sentados, compartiendo un mate, compartiendo un picnic, compartiendo un buen momento y tenemos también un área de espacio verde y un zoom que va a ser, digamos, un lugar para que los vecinos puedan festejar sus cumpleaños o utilizarlo para poder hacer talleres artísticos, talleres educativos. Este proyecto fue entre el municipio y los vecinos, la verdad que el municipio puso mucho de ello y nosotros también pusimos de nosotros mismos para que esto salga tan bien como salió. El lugar es un lugar con arbolado, tiene zona de parque, de recreación para los vecinos, tiene un zoom que es para que todos los vecinos puedan utilizarlo con cocina industrial, que ellos lo van a cuidar y que además, bueno, también, obviamente, la razón de esa cocina industrial es para que pueda servir de lugar de merienda para todas las chicas y todos los chicos que vienen a hacer deporte. Gracias. 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 Gracias.